Hoy mi canto es para Dios Solo Él puede entender El dolor que siento yo Que descarra todo mi ser Y si usted también lloró Por lo que yo estoy llorando Sabrá que grande es el dolor Cuando se pierde un hermano Yo no podría aceptar que te has ido Que no volverá a estar ya conmigo Se sienta en la casa Igual es mi alma en lo vacío Mi madre no soportará tu ausencia En cada cosa tuya te recuerda Llorando me pide Que haga lo imposible Para que vuelva Oh Dios Oh mi Dios dime que hago Para aceptar el destino Yo no te busco Pero es que el trago es muy amargo Oh Dios Pues no solo perdió un hermano Él también era mi amigo Solo te pido Que lo lleves de tu mano Oh Dios Y sé que está arrepentida Del tierno beso Que sin querer me enamoró Y aquí termina la historia Y aquel bonito recuerdo Poco a poco se borró Que se escapó de sus labios Aquel te quiero que suavemente Susurró Y sepultó en el pasado Aquel bonito recuerdo Aquel bonito recuerdo Que no olvido yo Y ahora quisiera morir Al verla con el que ella dice Su gran amor Pero note en su mirado el miedo Que pronto fue Que te gustó No tienes que decidir Sigue engañándote Y engañando tu amor Y oculta la verdad en tu silencio Verás que al fin Habrá dolor Y el sin alma Y el sin alma Eres para mí No quieres corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor Y el sin alma Y el sin alma Y el sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor DJ Viverón En la muestra Dice que sin perdonar Que estaba muy confundida Que estaba muy confundida Por lo que pasó Que no debí enamorarme Lleno de tanta amargura Este pobre corazón Hoy tratas de convencerme Que ha sido fácil Vearme y despreciar Mi amor Llegué demasiado tarde Al más gemelas se encuentran Y se dicen adiós Seguro vas a sentir Que ha perdido algo bueno Como lo siento yo Y seguirá buscando cariño Para después Decir que no No tienes que decidir Sigue engañándote Y engañando mi amor Tarde o temprano Pagas de presión La soledad Y el desamor Y el sin alma Y el sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor Y el sin alma Y el sin alma Eres para mí No tienes corazón Tu arrogancia Tu arrogancia Te hace feliz Juegas con el amor No es tan fácil olvidar Que me olvidaste Mucho menos entender Que no me entiendas Después de dar en mi cama Tantas vueltas Hoy te alejaba No es lo mismo No es lo mismo Que te alejes Sin hablarme A que me dejes sentado Sin oírme Ven espérame un momento Quiero hablarte Pa' decirte Que si hubiera Que si hubiera sospechado Que no me amarías Le hubiera pegado un tiro A tu fotografía Ahora no estaría pensando Que es lo que tendría que hacer Para olvidarte Si no te tengo Si no te tengo Que se me venga El mundo encima Que mis caminos Sean destinas Y que me quemen El infierno Si no estás Si tú te alejas Que me consuma La tristeza Se multiplique Mi pobreza Y que no vuelva El corazón A palpitar Y como no pude Comprarte Una casa En Nueva York Te invito A prender Dos velas Dentro de mi corazón Para que vea Las estrellas De mi alma Y enamorarte Y enamorarte Como en aquella vez Si no te tengo Que se me venga El mundo encima Que mis caminos Sean destinas Y que me quemen El infierno Si no estás Mi emoción Caña Aguate florecido Si pasa Dile que Deje el afán Por favor Embellece En el camino Que pise De tus flores Al andar No quiere No quiere nada De mi Ni mi adiós Quiso Acertar Tantas veces Le mentí Que hoy me duele La verdad Tuvo toda la razón Para marchar De los sueños Como vengo a ir Ay hombre, que vacío hay en el alma Y ya comprobé que no puedo vivir sin ella Nada está bien, desde que a mi lado no está Ahora no sé, si lloro o si canto mis penas Voy a perder, después que tanto iba a ganar Ay hombre Déjame tocar tu piel, aunque sea un instante Déjame saber que tiene sentido mi vida Quería que llevar por mí, solo quiero adorarte Y así encontrarás al fin tu mejor fantasía Iremos por el viento, a pedirle permiso a Dios para querernos Y tú serás mi luna, y aquella noche te amaré como a ninguna Y no habrá sol que queme, estas ganas de amar que hacen temblar mi alma Y no habrá frío que apague, el corazón que solo siente que te ama Y solo quiéreme, que yo te estoy queriendo Y solo amame, que yo te estoy amando Y solo búscame, que te están esperando Y solo quiéreme, que yo te estoy amando Y solo quiéreme, que yo te estoy queriendo Y solo amame, que yo te estoy amando Y solo búscame, que te están esperando Y solo quiéreme Luna, tú sabes cuánto la amo Linda, estará triste por siempre Si ella, si ella se va de mi lado Luna, estará triste por siempre Y solo quiéreme, que yo te estoy queriendo Y solo amame, que yo te estoy amando Y solo búscame, esperando Y solo quiéreme, que yo te estoy amando Y solo quiéreme, que yo te estoy queriendo Y solo amame, que yo te estoy amando Y solo búscame, que te están esperando Y solo quiéreme Quieres borrar aquellas huellas del pasado Y aquel que ahora sufre Si tiene paciencia algún día en la vida Quizá encontrarás La luz de los sueños De aquella estrellita que alumbra el camino Y amó de verdad Por eso te pienso Por eso estarás Aquí en mi esperanza Pero a veces pienso Que me olvidarás Fue por tu primer beso Que amé en la vida Es por tu adiós, mi reina Que iré a llorar Fue por tu primer beso Que amé en la vida Es por tu adiós, mi reina Que hoy oro yo Recordaré por siempre Aquel mi gran amor Aquel abrazo fuerte Y el beso que me dio Aquel abrazo fuerte Y el beso que me dio Fue por tu primer beso Que amé en la vida Es por tu adiós, mi reina Que iré a llorar Fue por tu primer beso Que amé en la vida Es por tu adiós, mi reina Que hoy oro yo Sí, por tu amor 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 Hoy oro yo Me encuentro triste Hoy oro Porque se fue de mí Mi amor No sé cómo Resistiré Tenerte lejos de mí Si eres mi corazón Solo recuerdo Me quedan de ti Y aquella noche de amor Tan linda Que te entregué yo Mi corazón Que me entregaste a mí Mi niña Vuelve conmigo Que no sé vivir Sin tu cariño Toda la noche entera La paso Soñando contigo Eres mi vida entera Regresa pronto Conmigo Es que no sé vivir Es que no sé vivir Es que no sé vivir Sin tu cariño Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vuelve conmigo que no sé vivir sin tu cariño Toda la noche entera la paso soñando contigo Eres mi vida entera, regresa pronto conmigo Es que no sé vivir Es que no sé vivir sin tu cariño Con esa mujer la quiero, con esa mujer yo me muero A veces me pregunto por qué La vida me ha pagado tan mal Después de tanto tiempo de leer No sé cómo podré olvidar Sus besos y sus caricias Su linda forma de caminar Ay amor Ay amor Quiero más que nadie en este mundo Ay amor Quiero más que nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Morena yo soy tu marido Morena yo soy tu marido Regresa conmigo otra vez Porque te quiero ver Porque te quiero ver Porque te quiero ver Conmigo Yo que te quiero ver Yo que te he sido un hombre tan bueno Ten compasión de mí por favor Regresa niña pronto a casa Poco a poco muero de amor Los niños me preguntan por ti Y a veces no sé ni qué decir Le he dicho que te ha ido de viaje Pronto volvería para ser feliz Ay amor Quiero más que nadie en este mundo Ay amor Quiero más que nadie en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidaste Y yo no sé por qué razón me olvidaste Morena yo soy tu marido, regresé conmigo otra vez Morena yo soy tu marido, regresé conmigo otra vez Morena yo soy tu marido, regresé conmigo otra vez Porque te quiero ver, porque te quiero ver, porque te quiero ver conmigo Porque te quiero ver, porque te quiero ver, porque te quiero ver conmigo Porque te quiero ver